Vamos a conectar de alguna forma las tres termas. Es lo mismo, no? No nos lleva a ningún otro lado. Amigo, interesante. A ver, necesitamos al Goron. Bien. ¡Gracias por ver el video! Hostia, qué guapo, no? Es aquí donde hay que llevar las cestas, las aguas. No tengo ninguna duda. Pero ninguna, eh. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. No, porque no está en el centro. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Vale, a ver. Me estoy desubicando un poco. Por aquí no hemos venido. ¿Y por dónde hemos entrado antes? Aquí es donde acabamos de estar. Ah, hemos entrado por aquí. ¿No? Sí, efectivamente. Por aquí es por donde hemos entrado. ¿Y entonces no hay más? ¿No hay nada más? Vale, tiramos por aquí. Vale, vamos a ver dónde salimos y venimos por aquí. T-t-t-t. ¡Suscríbete al canal!